David Pascual, DJ, Gamer, Sensation Hay desarrolladores de videojuegos que están especializados en un tipo de juegos u otros. Milestone lo está en juegos de motor. Uno ya pierde la cuenta de cuantas producciones llevan tras sus espaldas, ya sean de juegos de conducción de vehículos como de pilotaje de motos. Tras el debut notable de la IP Ride, nos llega su segunda entrega, más completa y más exigente, especialmente dirigida a los amantes de las dos ruedas. Al mismo tiempo, eso sí que guiña al ojo a aquellos jugadores que nunca han probado juegos de este tipo y que quieran hacerlo con Ride 2. 174 motocicletas de distintos fabricantes y épocas, entre las cuales tenemos 16 modificables, de tal forma que podemos llegar a controlar a 190 motos, una cantidad muy plausible, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene un comportamiento distinto en carrera, según su velocidad, peso, aceleración, posición de piloto, etc. Naked, Superbikes, Super Sports y Supermotos son los grandes grupos de motos que podemos pilotar. En Ride 2 también podemos modificar y mejorar aspectos de nuestra moto, así como personalizar a nuestro piloto. Desde mejorar el motor, los frenos, el tubo de escape, el aceite de motor y demás aspectos técnicos, otros cambios más estéticos. En cuanto al piloto, además de seleccionar distintos rasgos o colores de piel predeterminados y nuestro nombre de piloto, también iremos teniendo nuevos aspectos. También es posible configurar cómo se mueven las curvas según su posición, por ejemplo. No podemos editar su aspecto físico. Los distintos tipos de dificultad, la ayuda en frenado o no, la trazada ideal, los rebobinados, el cambio de marchas automático o manual. Podemos personalizar nuestra experiencia tanto como queramos, aunque cuantas menos ayudas tengamos, más puntos añadidos conseguiremos tras nuestra carrera y más enfatizaremos la experiencia hacia la simulación. Cada una de las motocicletas nos transmite la sensación de velocidad correspondiente a su clase y potencia, aunque evidentemente esta aumenta cuando usamos la cámara del piloto. La jugabilidad respecto al primer Ride se ha mejorado en todos los sentidos. Ahora notamos un dominio mayor sobre la moto, un control más preciso, un comportamiento mucho más real, tanto de la moto como del piloto. En todo momento se nota que Milestone son unos fanáticos del motor y que no estamos ante un juego que nos vaya a poner las cosas fáciles. Gracias al uso del freno trasero, podremos tomar más fácilmente las curvas cerradas o cambiar de lado rápidamente en las heces. La inteligente artificial rival aprieta bastante y se ha vuelto más tocona, luchando codo con codo en multitud de ocasiones. Conseguir primeras posiciones no resulta fácil, lo que nos obligará a repetir varias veces la misma carrera, en la treintena de circuitos disponibles. Por suerte podemos ganar motos directamente si cumplimos con éxito los eventos por imitación. Aconsejo empezar la toma de contacto con Ride 2 realizando primero carreras sueltas, aunque sea con motocicletas prestadas y sin que cuenten estas ganancias, y que una vez hemos empezado a coger el tranquillo, lanzarnos de cabeza a su modo principal, el Tour Mundial, serie de pruebas divididas en categorías de cada una de las motos y que engloban distintas pruebas y carreras a superar. Tras cumplir objetivos, carreras y temporadas, empezaremos a abrir progresivamente nuevas ofertas y modos de juego, desplegando así todo el potencial de Ride 2. Eventos por imitación, retos semanales y mensuales, etc. Una de las obligaciones que nos presenta Ride 2 es que para acceder a ciertas pruebas hay que tener la motocicleta correspondiente, ya sea original o con su modificación pertinente, y para ello deberemos ir comprando las nuevas motos correspondientes o las mejoras necesarias, y para comprar necesitamos dinero, dinero que conseguimos con nuestros resultados en carrera. Además del típico modo competitivo en línea se añaden también las pruebas de equipo tanto en versiones de 2 contra 2 como de 4 contra 4, en distintas pruebas de habilidad, de aceleración, contra el crono, etc. Sea jugando solo o en equipo, iremos ascendiendo en la tabla de clasificaciones. También hay un modo arcade para practicar. Es una lástima que la representación del entorno no esté tan a la altura como de las motos y pilotos, llegando a cumplir simplemente, pero con un margen de mejora bastante importante. Lo mejor de los juegos a velocidad y la competición, sí, pero con un acabado algo más llamativo habría lucido mucho más el producto. Incluso los vídeos pecan de tener una calidad algo baja. La score que acompaña tampoco casa mucho con la propuesta. De hecho, acaba por no llamar la atención. Para nada. Lo mismo sucede con los menús, algo simples. Drive 2 mejora en su oferta de conducción, en la cantidad y variedad de motos y circuitos, enchar una oferta más progresiva en cuanto a logros del jugador. Pero es una lástima que no brille más, por culpa de un apartado gráfico general que parece algo anticuado, que se acentúa con un score irregular y una interfaz poco atractiva. A favor, gran cantidad de motos y sus modelados. Modos de juego bien pensados, muchos elementos de personalización y mejora. La sensación de velocidad está bien transmitida y ganar exige horas de práctica. En contra, entornos gráficamente mejorables. La inteligencia artificial rival tiene comportamientos agresivos o erráticos. Interfaz práctica pero muy sosa y score poco apropiada. ¡Gracias!